¿Hay un problema bastante particular en Australia con los vehículos autónomos y los canguros? Los vehículos autónomos son parte de una potente revolución tecnológica en toda la industria automotriz, pero ojo, que aún está en desarrollo. Hemos visto en los casos de Google quien terminó creando su propia empresa dedicada exclusivamente a esto, o Uber, quien fracasó en sus pruebas en terreno y tuvo que reanudar después de aclarar un accidente. Y ahora hay un problema nuevo, los animales. Seres vivos que son distintos a nosotros se mueven más lento o más rápido, entre otras características. Un ejemplo tangible a esta situación es lo que sucede hoy en Australia. Volvo está probando vehículos autónomos y se dio cuenta que la inteligencia artificial del vehículo no es capaz de detectar un canguro. ¿Por qué? Debido a cómo se desplaza con brincos y el automóvil, que no es capaz de entender su posición exacta, ya que identifica a los objetos, sujetos y sus movimientos usando el suelo como referencia. Entonces, cuando salta, no sabe interpretar si está más lejos o cerca del animal para aplicar el freno. Como les dije, aún falta mucha investigación para que los automóviles se muevan solos por ahí. Puedes ver este y todos los capítulos de El Express en ohmygeek.net. Nos vemos.